Las uñas son estructuras que nacen del periósteo, la capa de tejido que recubre las falanges distales de los dedos y que también está presente en muchos otros huesos del cuerpo humano. Pertenecen a un aparato propio llamado aparato ungueal y que comprende, además de la propia placa, la matriz, los ligamentos suspensorios, el lecho y los canales que delimitan la placa a ambos lados. Las uñas, aunque nos puedan pasar inadvertidas, tienen sus propias funciones y estas son muy importantes. Se encargan de proteger a las yemas o pulpejos de los dedos para que estos puedan seguir siendo útiles para sentir y para manipular objetos, pero también, a su vez, tienen una gran capacidad sensitiva y manipulativa. Las uñas de los pies no son como las uñas de las manos. El uso del calzado condiciona en gran medida su crecimiento y, por tanto, las necesidades que tenemos los seres humanos que andamos calzados, de cuidarlas y mantenerlas a punto. Para cortarnos las uñas, siempre tomaremos como referencia los canales laterales de las mismas. Toda aquella parte de la placa que sobrepase el final de estos canales en su eje longitudinal sobra. Su golpe continuo con el calzado, sin que nos demos cuenta de ello, hará que poco a poco se vaya engrosando o que se nos clave en algún lado, o incluso que nos salgan clavos o también llamados ojos de gallo en dichos canales. En el otro extremo, las uñas demasiado cortas pierden la función protectora que tienen. Los pulpejos se elevan por la acción del caminar y terminan acorralando a las placas ungueales por todos lados, favoreciendo la formación de callosidades en dichos pulpejos, con la consecuente pérdida de sensibilidad y el enclavamiento de la placa en la piel. Una vez localizado el final del canal, procederemos al corte de la placa ungueal. Este debe ser lo más recto posible, aunque hay que tener en cuenta que debemos respetar la morfología del aparato completo y del dedo. Es decir, si la lámina está adherida al lecho con una forma redondeada, entonces respetaremos dicha forma. Pero siempre mantendremos la referencia de la longitud necesaria ya mencionada. Y trataremos que la curvatura sea la menor posible. Esto favorecerá un crecimiento adecuado de la placa y evitará que ésta se incurve. En el caso de que las uñas ya sean demasiado cortas, recuerda, en relación a los canales ungueales, hay que respetar su morfología y realizar el corte de uñas lo más rectilíneo posible y siempre antes de que llegue al final del canal, pues es entonces cuando provocarán dolor y otras manifestaciones patológicas. Finalmente, recuerda que es del todo desaconsejable que se manipule amplia y enérgicamente cualquier parte del aparato ungueal a no ser que se trate de un procedimiento terapéutico. Altera el equilibrio del aparato ungueal haciéndolo vulnerable a infecciones, malformaciones y daños estéticos. Para obtener información sobre cuidados avanzados en sus uñas, consulte con un profesional. En 100 pasos estaremos encantados de ayudarte. Gracias por ver el video.